La selva no te olvidó Tu almas guaraní perdura en el suelo amado Y desde el verdón del monte natal La brisa sutil del tiempo estival Nos vuelve a traer tu voz secular Es la misma que ayer echara a volar al viento Y estás de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su pena o su andar convierta en cantar Alba guaraní, quietud de los naranjales Alba guaraní, lamento de los yerbanes Viva tu tradición En la luz y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando va Mi juego de amor bendiciendo está Alba guaraní, la heredad natal Y es la misma que ayer echara a volar al viento Y estás de un querer con hondo y nativo acento Es la voz racial que no morirá Mientras el crisol de algún baracá Su pena o su andar convierta en cantar Alba guaraní, la heredad natal Alba guaraní, quietud de los naranjales Alba guaraní, lamento de los yerbanes Viva tu tradición En la luz y en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumor aflorando va Mi juego de amor bendiciendo está Alba guaraní, la heredad natal Subtitulado por Jnkoil N amendments